El presidente de la República, Otto Pérez, visitó las oficinas de PubliNews y compartió su opinión con el equipo editorial sobre diversos temas de actualidad. En una entrevista que duró poco más de una hora, al mandatario se le consultó sobre qué evocaba la palabra genocidio, delito por el que se juzga al exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, momento en el que ratificó su postura de que en Guatemala no existió ese delito, sino que hubo un enfrentamiento armado interno provocado por la defensa de las ideologías de las dos grandes potencias del momento, que era Estados Unidos y Rusia, las cuales provocaron muertes en países como los nuestros, se enfatizó. Justificó su postura en que no se dio una eliminación sistemática contra ningún grupo étnico en específico y ejemplificó que durante la época que estuvo al frente de un comando del ejército en el conflicto armado, hasta el 80% de los hombres bajo su mando eran indígenas, por lo que era una lucha sin diferencias étnicas. Al ser consultado sobre el porqué de sus declaraciones en días atrás, cuando calificó de circo algunos procesos contra protagonistas de la guerra interna, aclaró que su comentario se debió a aspectos como las convocatorias a las audiencias a través de correos electrónicos, los festejos de la presidenta del tribunal que condenó por genocidio a Ríos Montt, e incluso la presencia de un embajador en las audiencias como forma de presión. Durante la entrevista se le preguntó sobre el crecimiento de su patrimonio en relación con los 9 millones de quetzales que reportó tener antes de asumir su cargo, a lo que respondió que por cuestiones de salarios y diversas actividades que desarrolla, éste se aproxima en la actualidad a los 11 millones. Sobre su salario reveló que es de 118 mil quetzales mensuales. Dentro de otros temas conversados, el mandatario expresó que no hay nada en concreto sobre la acusación al candidato patriota Alejandro Sinibaldi por un supuesto pago de la empresa brasileña OAS acusada de corrupción en ese país y aseguró que durante su gestión no ha recibido ninguna propuesta de soborno de entidad alguna. Al concluir se le preguntó sobre qué le diría a los candidatos a la presidencia para las elecciones 2015, a lo que respondió que deben pensar en los principales temas, en los recursos que tendrán disponibles y tomar con seriedad la recaudación y los impuestos.